Muy buenas a todos, bienvenidos a Photoshop en un minuto. Vamos a estarle quitando el fondo a una imagen con color sólido. Vamos al navegador y buscamos una imagen de los Simpsons, por ejemplo. Siempre fíjate que la imagen no tenga demasiada sombra ni muchos efectos para poder utilizar esta técnica. Vamos a nuestro Photoshop, abrimos la imagen, nos desplazamos hacia la barra de herramienta del panel izquierdo y vamos a seleccionar el borrador. Vamos a hacer un clic derecho y seleccionamos borrador mágico. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es dar un clic sobre el color sólido que tenemos de fondo de la imagen. Mágicamente desaparecerá el fondo. Simplemente queda hacer retoques con el borrador normal para quitar algunos detalles y listo. Ya podemos utilizar la siguiente imagen en un archivo nuevo y podemos colocar el fondo que nosotros queramos.